Cerca del 70% de las personas que hacen trading pierden dinero. Esto se debe principalmente a que no tienen una estrategia clara y simplemente se lanzan en este mundo lleno de profesionales dispuestos a sacarte hasta el último centavo sin dudarlo. Pero hay una buena noticia, podemos ser parte del 30% ganador si tenemos un buen mentor que ya haya recorrido el camino y que nos enseñe de manera acelerada cómo hacerlo. Así que hoy te voy a explicar de una manera muy pero muy sencilla cómo generar ingresos a través del trading de futuros y cómo recibir acompañamiento durante todo este proceso a través de la plataforma Earn2Trade. ¿Qué es Earn2Trade? Resumidamente te podría decir que Earn2Trade es una empresa de educación y de financiamiento para traders. Por un lado tenemos la rama educativa en donde nos van a explicar de cero cómo hacer trading con material, capacitaciones en video, práctica y todo lo que necesitas para poder comenzar. Y por otro lado, si demostrás ser un trader exitoso es una empresa que fondea. Es decir, si demostrás tus habilidades puedes recibir financiamiento de plata prestada para hacer trading y la división de las ganancias es de un 80% para vos, para el trader y un 20% para el broker. Es decir, quien financia la cuenta para que no pongas en riesgo tu propio capital al operar. O sea que básicamente su objetivo es conectar a traders exitosos que no tienen el capital para operar con brokers que les van a dar el financiamiento de manera garantizada para convertirse en profesionales exitosos que generen ingresos. Se enfoca en el trading de futuros. En la descripción te voy a estar dejando un link para que puedas ver absolutamente todo y registrarte. ¿Cómo puedo comenzar a generar ingresos? Lo primero que quiero que entiendas es que ser un trader es una profesión y como tal requiere que estudies y practiques de manera continua para poder aprender correctamente. No es algo que vayas a lograr por arte de magia y mucho menos en 48 horas operando desde tu celular como suelen publicitar algunos. La realidad es que le vas a tener que dedicar unas cuantas horas de estudio y mucha práctica hasta lograr poder ser consistente y generar ingresos. Si tuviéramos que hacer todo esto solo, tardaríamos años, sin lugar a dudas, porque básicamente tendríamos que empezar de cero, haciendo prueba y error en todo. Por eso hoy, para acortar el camino y hacer algo que nos llevaría años en meses, vamos a utilizar la plataforma de Earn2Trade, la cual nos da un camino claro y un paso a paso de cómo hacer todo el proceso. Empecemos entonces desde cero. Veamos el paso a paso de cómo ganar dinero haciendo trading. Para poder ser un trader exitoso, vamos a pasar por dos etapas generales. La etapa 1, que sería la etapa de inicio, y la etapa 2, que sería la etapa del desarrollo. Para nuestros inicios como trader, vamos a utilizar el sistema de cursos de Earn2Trade llamado Beginner Crash, en donde vamos a aprender de cero a operar futuros. Para la etapa de desarrollo, vamos a entrar en el Trade Career Path dentro de Earn2Trade para comenzar a practicar, crecer y generar ingresos. Veamos cada etapa y su composición. Empecemos con la etapa 1 y la parte de Beginner Crash. Earn2Trade ofrece un programa llamado Beginner Crash, especialmente diseñado para aquellos que están comenzando en el mundo de trading de futuros. Este curso te va a proporcionar una muy buena base, una base muy sólida de conocimientos de los mercados financieros, la terminología y también las estrategias de trading. El programa incluye lecciones en video, cuestionarios y ejercicios prácticos para ayudarte a comprender y aplicar los conceptos que vayas aprendiendo. Además, vas a tener acceso a una comunidad de traders y también a expertos que van a poder guiarte y responder todas tus preguntas. Es un curso de 60 videos de 6 a 10 minutos cada uno aproximadamente que cubren los conceptos básicos y también los avanzados necesarios para todo lo que es el trading. A cada video le sigue un cuestionario que va a servirte para evaluar si asimilaste o no los conocimientos. Las lecciones están diseñadas para ofrecerte conceptos complejos de una manera muy fácil, con un formato muy simplificado para que lo puedas entender y con ejemplos reales y didácticos. Lo bueno que tiene es que comenzamos con el curso básico y terminamos con un curso avanzado, pudiendo acceder todo el tiempo a webinars para sacarnos dudas. De ahí que este sea nuestro paso previo indispensable para lograr aprender las bases del trading de futuros. Una vez tengamos una base, es hora de pasar a la siguiente etapa, la etapa 2, el Trader Career Path. Podríamos decir que este es el camino del trader desde cero hasta una cuenta financiada de hasta 400.000 dólares o incluso más para hacer trading con futuros. ¿Cómo funciona el TCP? Es en sí muy pero muy simple. Este sistema lo que permite es demostrar tus habilidades y también aprender más durante todo el proceso para así ir consiguiendo cada vez más y más ingresos y financiación. Básicamente nos ofrecen una escalera de progresión en donde a medida que vayamos cumpliendo los objetivos de trading nos van a ir habilitando más oportunidades para operar. Actualmente tienen dos tipos de TCP distintos. El TCP 25 que nos va a permitir hacer la evaluación en una cuenta de 25.000 dólares, recibir financiamiento por el mismo tamaño de cuenta y subir de categoría hasta llegar a una cuenta de 200.000 dólares. Y por otro lado tenemos el TCP 50 que nos va a permitir hacer la evaluación en una cuenta de 50.000 dólares, recibir financiamiento por el mismo monto de la cuenta y subir de categoría hasta llegar a una cuenta financiada de 400.000 dólares. Digamos que la diferencia principal es la experiencia que tengas como trader y la confianza que sientas con tu estrategia. En sí, las reglas y el camino son muy pero muy similares, solamente que cada vez vas a manejar más capital. Veamos de qué se trata cada camino. Cada nuevo nivel nos va a liberar la posibilidad de recibir más y más financiación. Es decir, podemos operar sin capital propio. Empecemos por el camino de la evaluación. Este es el punto de partida para ambos planes en donde empezamos con una evaluación con capital virtual. Sí o sí, tenemos que demostrar nuestras capacidades para poder crecer dentro de la carrera y que nos puedan dar financiación. Así que tenemos que tomar el examen y operar con una cuenta virtual. Luego pasamos al nivel 1, el primer nivel. Una vez que superamos el examen, recién ahí vamos a poder entrar en el sistema de administración real. Antes de darnos nuestra primera cuenta financiada, ellos nos van a dar dos alternativas. Una cuenta LiveSim y una cuenta real. Es decir, por más que hayamos pasado el examen, como puede que todavía no estemos muy seguros y sea nuestra primera vez manejando, por ejemplo, 25.000 dólares de capital para trading, nos dan la opción de, en esta primera instancia, seguir usando una cuenta virtual de 25.000 dólares en el TCP25 o de 50.000 dólares en el TCP50. Acá la decisión queda en nuestras manos y depende de la confianza que se tenga cada trader. Pasemos al nivel 2, a la segunda parte. A partir de este punto, ya entramos a jugar bastante fuerte. El capital que nos prestan es el doble y también se duplican los objetivos de ganancias. En el TCP25 recibimos 50.000 dólares de capital real y en el TCP50 recibimos 100.000 dólares de capital. Ya para este punto, seguramente sepamos muy bien lo que hacemos y solo estemos puliendo los detalles de nuestra estrategia. Si bien ellos tienen objetivos de ganancias para pasar de una categoría a otra, esto no quiere decir que vos tengas que moverte de una categoría a otra o que no puedas retirar montos menores. El retiro mínimo es de 100 dólares y podés retirar todas las semanas. Es decir, los retiros son semanales. Por ejemplo, si estás en el TCP25 con 50.000 dólares de capital, el objetivo para pasar al siguiente plan es de un retiro de 2.400 dólares. Es decir, tenés que retirar a tu cuenta bancaria 2.400 dólares. Ahora bien, puede que solo hayas hecho 1.000 dólares con el capital que te prestaron y está muy bien, no hay ningún problema, podés retirarlo. Lo único que tenés que cumplir, digamos, a rajatabla son las restricciones de pérdida, lógicamente. Mientras siempre estés en profit y tengas más de 100 dólares, podés retirar lo que quieras. Nivel 3. En este punto, considero que ya sos un profesional con todas las letras porque en el TCP25 administras un capital de 100.000 dólares y en el TCP50 de 200.000. A partir de acá, se trata simplemente de cumplir con los objetivos de ganancias para poder tener más financiación. Y aparte, ya vas a estar operando con una cuenta completamente real con la firma de Prop Trading. Sigamos con el cuarto nivel. Por último, tenemos el punto más alto con 200.000 dólares y 400.000 dólares de capital administrado que nos prestan y dependiendo de tus resultados y necesidades como trader, podés negociar con el broker los detalles de una cuenta personalizada. Con esto, ya tenemos las dos etapas generales cumplidas y ya sabemos generar ingresos haciendo trading de futuros. Incluso conseguimos financiamiento si es que no tenemos capital. Podemos generar 3.000 o 4.000 dólares o incluso más al mes operando sabiamente nuestra cuenta de la mano de Earn2Trade. Para subir de categoría en cualquiera de los niveles, tenés que hacer el retiro de tus ganancias correspondientes al 80%. No te olvides de eso. Es muy importante que retires las ganancias. Actualmente, Earn2Trade tiene una oferta del 40% de descuento en el TCP50 que es un descuento vitalicio. Es decir, es válido por todo el tiempo por el que tengas la suscripción activa o hasta que pases la evaluación. Y además, tenés un descuento extra si utilizas el cupón que te voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Earn2Trade además cuenta con un excelente servicio de soporte por correo y también por chat en vivo en español las 24 horas. Si querés intentarlo, utiliza el enlace que te voy a estar dejando acá abajo en la descripción y el cupón con el descuento. Hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado y ahora te pregunto, ¿te animás a comenzar tu camino como trader? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más sobre inversiones, visítanos en www.academiasimple.com y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.